Hola, nos encontramos en el stand de Thermaltake y os quiero presentar nuestro nuevo chasis, la Level 10 GT. Las principales características de este chasis, como podéis ver en la parte superior, podemos ver dos conectores de SATA y dos conectores 3.0. También podemos controlar la velocidad de los ventiladores con estos dos botones y aparte las luces de los ventiladores con este. En el frontal tenemos cuatro bahías de 5.25, una de 3.5, cuatro puertos USB y dos puertos para los auriculares y para el micrófono. Control, restart y os ves. En la parte lateral podéis ver uno, dos, tres, cuatro, cinco bahías externas para los discos duros. Metamos este botón y podemos sacarlo. Metemos el disco duro aquí, el 3.5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!